Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra aplicación. Ahora nos toca realizar el login mediante Twitter a través de Firebase. Para empezar a tramitar esto, debemos dirigirnos a la siguiente URL apps.twitter.com, que es el apartado de desarrolladores de Twitter. Crearemos una nueva aplicación. Escogemos el nombre de nuestra aplicación, Dominicou, y la descripción es... Aplicación de Login con Twitter. Para el website y la dirección de callback, vamos a ir al apartado de Firebase, a la consola, dentro de nuestra aplicación. En autentificación, método de inicio de sesión. Vamos a ir sobre Twitter, lo validamos, y de momento aquí solo queremos copiar esta URL, que es la URL de callback. Volvemos a Twitter, y diremos que esta primera parte del dominio será nuestra URL, y esta es la dirección de callback. Aceptamos las condiciones. Clicamos sobre crear la aplicación. Muy bien, la primera parte de nuestra aplicación ya está creada. Vamos a la pestaña Settings, y aquí en la dirección, en la política de privacidad, vamos a ver si con esto funciona. Vale, muy bien. Por lo demás, si tienes un logo, lo puedes añadir aquí. El nombre de la organización, Dominicou. Se quedará así, actualizamos. Muy bien. De momento, todo está bien. Ahora vamos a la siguiente pestaña, Keys and Access Token. Aquí es donde tendremos nuestra API y nuestra Secret Key, que vamos a copiar. Volvemos al apartado de la consola de Firebase. Recuerda, esto no debes tener mucho cuidado, porque si otra persona hace una aplicación para envío de spam a través de Twitter, te van a bloquear en no solo la aplicación, sino que tu cuenta. Con lo cual, esto no... Yo en breve voy a cambiar esto. Te recomiendo de que tengas cuidado con esto. Hacemos clic en guardar aquí, en nuestra consola de Firebase. Y en la última pestaña de permisos, si queremos recibir el correo electrónico del usuario, tenemos que marcar esta casilla y actualizar. Muy bien. Ya tenemos esto configurado. Vamos al código para hacer la creación del método. Bien, vamos a proceder a crear el método de login con Twitter. Vamos a la carpeta principal, a la carpeta App, Servicios, y abrimos nuestro servicio. Y aquí, donde tenemos el método de login de Google y el método de login de Facebook, vamos a crear un nuevo método. Se llamará login Twitter. Y será igual que las dos anteriores. Incluso, esto te da una pista de que si tú quisieses añadir en tu aplicación otros proveedores de login, como GitHub, por ejemplo, que también está disponible, solo tienes que hacer un cambio en este método, que es el proveedor. Ahora lo veremos. .out como propiedad. También queremos que sea a través del método pop-up. Una nueva instancia. Y utilizaremos Twitter como provider. Si quieres hacer el login con otro proveedor, solo tendrías que cambiar el proveedor. Bien, ya tenemos nuestro método creado. Ahora volveremos a la página de login, en la carpeta Componentes, Login Page. Crearemos nuestro método onClick. Accedemos a nuestro servicio. Y aquí tenemos acceso a todos los métodos. En este caso, queremos acceder al método de login Twitter. Bien, y vamos a la promesa. Hacemos una función de flecha. En caso de que todo vaya bien, lo vamos a redirigir hacia nuestro apartado privado. Si algo fallara, lo vamos a notificar en la consola. Y diremos console.log. Muy bien. Solo nos resta ahora asociar este método al evento click del botón que tenemos en el NASBAR. Perdón, tenemos que ir a la página de login. Página de login. Y aquí vamos a... Aquí. Le diremos que vamos a trabajar con el evento click. Que cuando el usuario haga click en este botón, llamaremos al método click Twitter login. Bien, guardamos. Nos aseguramos de que nuestro servidor esté corriendo. Abrimos el frontend. Aquí. Vamos a abrir el inspector por si tenemos algún fallo. Hacemos click en el botón de Twitter. Aquí tenemos nuestro pop-up. La primera vez que se intenta conectar, tenemos esta ventana de autorización. Una vez la autorizamos, ya no vuelve a solicitar más permisos. ¡Bum! Aquí tenemos el login con Twitter, nuestro correo electrónico, nuestro nombre y nuestro logo. Bien, ya tenemos finalizado el login con Twitter. Vamos a guardar los cambios en el repositorio. Donde tenemos el servidor. Git status. Aquí lo que hemos hecho es añadir... Añadir login tweet. Muy bien. En el próximo vídeo, vamos a ver cómo compilar nuestra aplicación a través de la herramienta CLI de Angular y cómo hacemos el deploy de nuestra aplicación hacia el servidor de Firebase. ¡Hasta la próxima!